Bueno, en realidad son bastante irresponsables las declaraciones del presidente de la república al atribuir financiamiento de las marchas a Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con estas marchas es una reacción espontánea de toda la ciudadanía, de sectores que se consideran defraudados por este gobierno. Así pudimos ver nosotros una marcha multitudinaria el día de ayer. Multitudinaria, mi gente, multitudinaria. Óiganlo, óiganlo. Donde miles de miles de salvadoreños se dieron cita a protestar por el alza en el precio de la canasta básica, por los actos de corrupción, por el tema de las vinculaciones con grupos criminales y el alza de la violencia, por la forma de cómo se está manejando el país. Si el gobierno instalara la cantidad de retenes que puso ayer para el plan control territorial, fuera un éxito el plan control territorial. Lamentablemente utiliza los retenes de la policía y la fuerza armada para amedrentar a las personas que quieren manifestarse públicamente en contra del gobierno. En ese sentido nos parecen irresponsables las declaraciones del presidente de señalar a Estados Unidos de estar financiando este tipo de marchas, cuando en realidad es el pueblo salvadoreño quien con su esfuerzo paga un pasaje para poder venir y mostrar su descontento con la forma de cómo se está gobernando el país. Se privilegia más la OIE que las necesidades reales del pueblo. Entonces todavía existe un desajuste y un desbalance de prioridades de este gobierno, en donde hemos visto con tristeza cómo este gobierno no ha ayudado para el alivio en el aumento de la canasta básica, pero si hay millones para el archivo wallet, si hay millones para regalar y para especular en el mercado financiero y se olvidan de las verdaderas necesidades que tiene la población. Por esa razón consideramos que el presupuesto todavía debe ser reajustado y analizado en función de las prioridades de la gente. Yo lo que dije en la entrevista es que he leído en las redes sociales que le atribuyen las renuncias a algunos ex alcaldes o ex concejales porque pueden estar recibiendo beneficios o porque les han prometido obras a través de la DOM o porque tal vez les han prometido impunidad en señalamientos ante la Corte de Cuentas o la Fiscalía. Eso lo he leído en redes sociales y ha sido público. Eso fue lo que yo dije. Nosotros no podemos aseverar una situación de esta naturaleza porque no conocemos al detalle. Simplemente traslado lo que la opinión pública dice sobre esta serie de renuncias. No me cabe ni la menor duda de que pueden existir gente muy buena que se puede estar retirando del partido y por eso es que nosotros nos sumamos a las voces de que debe de elegirse una dirigencia lo antes posible para que el partido tenga una cabeza de conducción y pueda redefinirse el trabajo territorial sobre todo del partido no para convertir a ARENA solo en una oposición política sino en una opción de gobierno en el 2024. Y bueno dime tú qué opinas déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión.